¿Qué es el análisis de Numancia? ¿Qué es el análisis de Numancia? En esa primera parte hemos tenido suerte, hay que reconocerlo porque no hemos estado bien y las ocasiones han sido también claras y el rival no las ha aprovechado, pero en la segunda sí que hemos corregido y hemos tenido el comportamiento y la eficacia que queremos en defensa y nos ha faltado el acierto de cara al gol para poder sumar tres. Sí, claro. Entonces, al revés, preocuparme no. Lo que estamos encantados es de tenerles de esa manera apoyando porque suman muchísimo en el rendimiento y nos están ayudando. Los puntos que vamos sacando tienen mucho que ver la afición.